¡Hey! ¿Qué tal amigos? Gracias por acompañarme de nuevo en este segundo día de esta serie de videos en Los Cabos. Hoy iremos a ver una de las playas más famosas que sí o sí tienes que visitar si vienes a Los Cabos y me refiero a Playa Médano y las playas del amor y el divorcio. ¡Vamos a darle! Toda la diversión comienza desde aquí en La Marina. Es un lugar perfecto para caminar en pareja, solo o con tu familia. La vista es hermosa y te ofrece tours y actividades a cualquier parte de Cabo. Recorridos turísticos, avistamiento de ballenas, excursiones en kayak y recorridos hacia el arco, con muchas opciones para todo tipo de presupuestos, desde lanchas, botes, lujosos catamaranes y hasta yates. Junto a La Marina está el centro comercial Puerto Paraíso. Ahí podrás disfrutar de exclusivas boutiques y tiendas. Además encontrarás muchos bares y restaurantes de todo tipo. También cerca de aquí está la zona de antros. Al ir caminando por toda la marina, puedes observar todo tipo de embarcaciones, desde las más pequeñas hasta los yates más grandes. Ahora sí me vine a caminar un rato a la playa Médano. Me he quedado, ya se encuentra el arco y yo te vine caminando todo este tramo de aquí. Es nada más transparente el agua. No sé si el lente le haga el favor, pero se ve transparente. Vamos a seguir caminando. Ahorita para encontrar una sombrita. y a meterme el agua. Está muy helada, pero vamos a toparle, a ver qué. Hay algunas embarcaciones de aquel lado. Está todo muy bonito. Hasta el momento todo muy bonito. Vamos a seguirle. Pues vamos a toparle el agua fría. Está tan tan fría, porque sí que está bien hondo aquí de este lado. Está muy de bajada, pero vamos a ver qué tal está. Playa Médano es una de las playas más visitadas y recorridas de Cabo San Lucas. Es una hermosa playa muy cuidada, limpia y con oleaje ligero, ideal para los niños. Aquí podrás ver atardeceres fascinantes con el arco de fondo. Sus calmadas olas la hacen segura para nadar, además de que se pueden contratar todo tipo de actividades acuáticas como buceo, jet ski, pesca y mucho más. Aquí en esta playa puedes rentar una sombrilla, relajarte con una excelente vista al arco y las asombrosas embarcaciones que van saliendo de la marina. Eso sí, con unas buenas cervezas para el calor. Después de disfrutar el mar y relajar un rato con la tranquilidad de esta hermosa vista de la playa, me decidí a ir a dar una vuelta hacia el arco. Acompáñenme. ¿Cómo se llama usted? Marcos. Marcos, ok. Aquí vemos con Marcos. Vamos a ver. Bienvenidos a bordo. Gracias. Adiós. A la Keanu. Al Keanu. Keanu Reeves. Frente a nosotros tenemos la playa del amor, tal vez una de las más famosas de los cabos. Puedes llegar en un taxi de agua como en el que venimos hoy. Te cuesta alrededor de 300 a 400 pesos el viaje redondo desde la playa Médano o desde la marina. Esta roca que vemos aquí se le conoce como el dedo de Neptuno o la península de Baja, pero invertida. Su forma es sorprendentemente parecida, aunque una vez que te vas acercando se va perdiendo esa figura y agarra otras formas. Miren amigos, ese lugar donde está la lancha, ese pequeño espacio que ves entre las rocas le llaman la ventana del Pacífico, porque como su nombre lo dice, desde el mar de Cortés puedes observar el océano Pacífico. Miren nada más que hermosura. El arco del fin de la tierra. La formación rocosa más emblemática de los cabos y símbolo del estado. Si no vienes a verlo y a tomarte la foto, es como si no hubieras venido a los cabos. Mucha gente afirma que el arco parece a un dragón bebiendo agua del mar. Si vieron la serie de Game of Thrones, seguro recordarás a Drogon. Cuenta la leyenda que había un pirata llamado el Capitán Tormenta. Este capitán decidió esconder todo su tesoro en esta cueva y lanzó un conjuro para que nadie pudiera encontrarlo. Y ahí comienza esta leyenda. Y ahora sí, vamos a bajarnos a la playa para conocerla más de cerca. Vénganse. ¿Qué tal? Pues ahora ya estamos aquí en la playa del amor, como pueden ver. Este es el lado de la playa del amor. Y del lado de atrás, la playa del divorcio. Vamos a ir a ver. Vamos a grabar un poquito aquí. Y ahora está la playa del divorcio. Esta es de las playas más queridas por los turistas y por los habitantes de los cabos. Es llamada del amor por la privacidad que tiene. Además, la arena dorada y el arco a su costado le da un toque romántico. Es la última playa que acaricia el Mar de Cortés. Suele ser de las playas más fotografiadas a nivel internacional y se llega a ella a través de los tours acuáticos. También puedes escalar la roca o rentar un kayak y aventurarte tú mismo. Sin embargo, se requiere de mucho cuidado debido al movimiento del oleaje y se prohíbe nadar del lado del Océano Pacífico. Esta playa es un paraíso privado, bañado por las aguas del Mar de Cortés, enclavado en un lugar accesible únicamente por mar, con transportación accesible desde Playa Médano, en lancha, kayak o jet ski. Uno de los lugares más románticos de los cabos, sin duda. Vamos a meternos un poquito aquí a nadar. Porque está hondo, está de bajada. Vamos a meternos un poquito. Ahora vamos a ir a la playa de aquel lado, la playa del divorcio. Ya está haciendo solecito. Ya está atardeciendo. Está muy rico el clima. Está haciendo un poquito de aire. El agua está un poquito fría de recién que entras, pero cuando ya entras, aclimatas y ya está. Sigue nadando tranquilamente. Estábamos a ir para allá, a ver qué tal está el mar de aquel lado. Vean nomás, qué bonitas formaciones. Este lado ya es la playa del divorcio. Como pueden ver, aquí no se puede nadar porque las olas revientan muy fuerte. A ver qué vamos a ver. Se forman olas muy, muy grandes. Pero se ve muy bonito. La playa del divorcio es todo lo contrario a la playa del amor. Y no hablando de belleza, sino al alto y alocado oleaje que esta playa tiene. Además de ser considerada una de las playas más peligrosas de Los Cabos, debido a que es mal abierto y al ubicarse al paso del océano pacífico. Como les mencioné anteriormente, está prohibido nadar o realizar alguna actividad en ella. Sin embargo, hacer una parada para observar su belleza, tomar fotografías o incluso descansar un poco en sudorada arena es realmente posible. El nombre de divorcio se le dio de broma al observar la diferencia sobre la playa del amor. En donde todo es tranquilidad y alegría, entonces la del divorcio es algo de cuidado, peligro y sobre todo de loquera. Amigos, ya estamos de regreso en el hotel y decidimos relajarnos un rato en una de las albercas. Como pueden ver, la vista hacia el mar es hermosa. Y wow, vean qué sorpresa. Un vallenato decidió acercarse a la orilla de la playa. Jamás hasta este momento me había tocado ver una ballena tan cerca de la playa. Con esta agradable imagen me despido por hoy, pero no te pierdas el siguiente video porque iríamos a buscar más ballenas a bordo de un catamarán. No te lo puedes perder. Por favor, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita para recibir notificaciones cada que tenga un nuevo video. Hasta la próxima.